Me encuentro en uno de los miradores del lago de Coatepeque que se encuentra sobre la calle que conduce hacia el Cerro Verde y esta es la vista que podemos observar de lo que es el lago de Coatepeque. Vean estas impresionantes imágenes. Este es el lago de Coatepeque. Esta es la isla Teopan. Este mirador del lago se encuentra frente al restaurante Altos del Cerro Verde. Realmente son impresionantes estas imágenes amigos de lo que es el lago de Coatepeque aquí en el departamento de Santa Ana, en El Salvador. Y esta es una panorámica realizada de este restaurante Altos del Cerro Verde Espectacular, amigos Así es que cuando venga al Cerro Verde Tiene esta otra opción De pasar a este lugar Altos del Cerro Verde Donde le ofrecen diferentes platillos de comida Estamos ubicados en carretera Al Cerro Verde Justamente 4 kilómetros antes De llegar a lo que es la cima El restaurante pues empezamos A abrir lo que se llama Altos del Cerro Verde Todavía no hemos concluido Estamos como a mediados de Construcción Todavía No está concluido Pero si estamos atendiendo al público Siempre con toda la eficiencia y eficacia ¿Qué tipo de platillos de comida ofrece el público? Aquí se ofrece sopa de gallina india Gallina india asada en brazas La sopa que hace con madera, con leña Como le digamos Puro juego Queda más buena Queda más rica También se prepara carne asada Carne asada Costilla Chicharrones Cupusa Sin faltar La rica cupusa Que esa es la que más le gusta a los extranjeros Que nosotros nos visitan Pues a pesar de que tenemos poquito tiempo De haber iniciado Contamos ya con bastante público Que nos ha visitado Hemos recibido unos israelitas Unos italianos Para mencionar uno de los que nos han visitado Y en realidad han quedado motivados Y impresionados Que dicen que volverán nuevamente Les tenemos cafecito Chocolate Atol de elote Y sin faltar El atol de jocote de corona Que ya va a empezar Y nosotros fuimos los pioneros Cuando se iniciaron los festivales de jocote de corona Mi esposa Ella empezó a elaborar Lo que es el atol de jocote de corona Pupusas de jocote de corona Quesos de jocote de corona Y también el chile Que se prepara A base de jocote de corona En este momento No tiene atol de jocote En este momento No tenemos Porque empieza la cosecha Empieza El otro fin de semana Que pongámosle 17 de septiembre Si ya vamos a tener Lo que es Todo el derivado De jocote de corona Para que lo degusten Y también vamos a tener Ya jocote El que quiera llevar Pues también va a haber jocote A la venta Le damos la bienvenida A todo el que Quiera venir acá Pues es bien recibido Con los brazos abiertos Estaba viendo que En este momento Está asando elotes Aquí en una parilla Acá tenemos Los elotes asaditos Elaboramos lo que es Todo el derivado Del elote Se hacen tortas de elote Atol de elote Elotes locos Elotes asados Salcochados Como lo quieran también Aquí los pueden encontrar Y disfrutarlos en familia Bueno amigos Como ven Aquí están los Deliciosos Elotes asados Así que la invitación Está hecha Para que vengan A disfrutar A este bonito restaurante Que está Recién Inaugurado Pero Tiene una vista Espectacular Hacia lo que es El lago de Coatepeque Así que saludos Como siempre A todos los amigos Que nos sintonizan A través de Chacón Trónica El Congo En cualquier parte Del mundo Que se encuentren Y como ven Aquí están preparando Lo que son Las deliciosas pupusas Para que cuando venga A este lugar Puede pedir Las ricas pupusas Y disfrutarlas En este lugar ¿De qué especialidad Tiene madre? Hay de jalapeño Fijo con queso Revuelto Y esta es la vista Espectacular Que podemos observar Desde este lugar Este es el lago De Coatepeque Bueno amigos Hasta aquí llega Este video No se olviden De suscribirse Darle like Activar la campanita Y compartir Este video Éxitos y bendiciones Hasta la próxima